Pero bueno, 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 gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión, gente, estamos otra vez en Mafia Este juego, que bueno, bueno, bueno Éramos, éramos un taxista, un triste taxista por ahí, por la callecita, ¿vale? Vamos a poner en continuar, vamos a ver Ok, nos quedamos aquí en el anterior capítulo Vale, 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 ¿se acuerdan que aquí está mi hermano o mi compañero en esta parte? Tiene problemas, ¿no? Vamos a ver qué tipo de problemas tiene Somos de la mafia, recuerden Busca la manera de entrar al motel Vale, no podemos entrar Está cerrado Pero bueno La chapa Venga, venga, venga Venga, 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 la chapa, la chapa Vamos Ay, 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 bro Mucho mejor que a tiros Vale, vale, vale Uno vino por acá, perfecto Ah, por el lateral ¿Por el lateral? ¿Me puedo agachar? What? Cambiamos de arma Sí, sí, sí Mucho mejor a tiros, estoy de acuerdo Moverte sigilosamente Ok Bueno Sigilosamente te diré yo ¿Qué? Tal vez no mucho Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Qué es esto? Oh Dime detective Un coleccionable Vale, perfecto Estamos por aquí Parece que no hay mucho Por aquí que ver Tal vez por aquí No ¿Está abierto? No, voy a pulsar Uy Uy, el ruido Uy, el ruido Perfecto, perfecto Perfecto Mira, acá hay otra cosita No sé qué era Pero bueno, era algo Aquí el Ok Continuamos Continuamos por aquí Aquí es lo que marca Algo está marcando aquí ¿Sabes? Aquí adentro Encuentro la manera de entrar No, aquí no podemos pasar Vale, vale Vale, que es por aquí Uy, uy Uy, uy, uy A ver, por aquí Esto no abre No, está cerrado Mucho mejor a tiros Perfecto, sí Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, bueno Entonces por aquí Tal vez tengamos que subir No Está cerrado, eh ¿Se puede romper? Tal vez sí Tal vez no No, verdad Aquí no hay tampoco nada Vale, vale Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ya dimos toda la vuelta a la casa Rodearlo Ok, ok, ok Pero Saltamos? No puedo saltar aquí No puedo No puedo, ¿verdad? No No, no me deja Quítale aquí No Vale, vale Vamos a buscar una forma de subir Tal vez Por aquí Es que No me deja subir más ¿Sabes? Solamente Te voy a dejar tieso A ver Subimos aquí arribita Eh, tío No saltas O sea Subes aquí Subes aquí Pero aquí no ¿Qué me estás contando? ¿Qué clase de malafuja eres tú? ¡Cómo! ¡Lo veo! ¡Yo también! ¡Muévete! ¡Matoré! 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 ¡Muévete! Vale Eh No me digas que me acabo de buggear aquí Por favor Por favor ¡Muévete! ¡Muévete! Sigo A ver, a ver Esta caja Está ¡Ay! Listo, listo, listo ¡Uh, macho! Sí, sí, sí Mucho mejor a tiros Pero, a ver A ver, a ver Hazme Hazme un favor Y dime cómo paso No Voy a abrirte No podemos entrar aquí ¿Verdad? ¿Cómo pude? A ver, por aquí Aquí, aquí, aquí Sube Es que es bobo Aquí está Por fin, macho Por fin, macho A ver Ok Entra y un muerto Recoger cuerpo ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Uf! ¡Pero! ¡Para dejar cuerpo! Me mató Momento Bueno, ok, ok, ok Es que tenía el cuerpo encima Tenía el cuerpo encima Macho Qué bueno, 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 bueno A ver Cargó el último punto de control Vamos para allá un poquito Vale, gente Volvimos al punto de partida El punto inicial Ya sabemos cómo va esto, ¿vale? O sea, ya vemos Vale, vale, vale Sabemos que aquí arriba hay uno Mirálo, mirálo Mirálo ¡Venid aquí ya! Recargamos Recargamos, recargamos, recargamos Momentico, momentico, momentico Perfecto Más o menos Acá hay dos cositas que tengo que tomar Esto que es munición Vale, perfecto Muchas gracias Y algo más Aquí era No, ya va tú a ambos, ¿no? Ya no aparece Vale Continuamos acá arriba Y ya Descubrimos que es acá arriba No tenemos que subir Vale Voy a llenarlo de plomo Ah, sí Seguro Dime qué más Seguro Mucho mejor ¿Qué otra cosa? Ya no me aparecen, ¿eh? Por muerto Vengo en filado Está aquí, está aquí, está aquí Entramos Estoy encima Estás encima, seguro Estás encima, seguro Momento Así Vamos, vamos Ha tirado Son el piso A ver, mafia ¿Estás segura o qué quieres hacer esto? Escucho algo Está muerto, ¿no? Sí ¿Y aquí también? Sí Encárgate a todos los motones Vale, 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 vale Otro muertico ¿Para qué me sirve llevarme el cuerpo? Pregunta Digo, ya está muerto ¿A dónde lo puedo llevar? Aquí No, bueno Vale, vale, vale Estamos aquí en una casa Donde dice matones, básicamente Una casa donde Uy, matones Básicamente estamos aquí Porque Mira, mira, mira esto Es mío, ¿no? Dime que es mío Pulsa Para cambiar de arma más rápido Ahí no ¿Cómo? ¿Cómo para? No sé Tenemos pocas balas también de esta Ya te digo yo Pero bueno Vamos a intentar que se pueda Tenemos más balas de esta Aquí abrimos Uf Uf, uf, uf Pensé que aquí había gente, ¿eh? Pensé que aquí había gente Y parece Parece que no Parece que no Aquí tampoco hay nada Perfecto Mira, más balas Perfecto Vale, tenemos más balas de esta De cartucho Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta A ver qué hay por aquí Vamos Eh Nada por aquí, ¿verdad? Un pequeño Un pequeño registro Unas camisas por ahí Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Vamos por acá A ver qué hay también Vamos arriba ¿En qué piso estamos? ¿En el primer piso, no? No Segundo piso Ok Ok, ok, ok Aquí no hay nadie Oh, eso parece Encontramos por aquí Me gusta ir agachado Para que no me puedan escuchar un poco Mira, mira O sea, saben que estoy aquí Obviamente Pero me gusta ir como Mira Oye, qué guapo Como pisé sangre Se marcan mis huellas Mira, mira Al fondo Al fondo hay uno Mira Me dispara No tiene ángulo Me dispara No tiene ángulo Recargando Recargando Control izquierdo Para Pum, pum 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 Ok, ok, ok Encargamos cubierta Perfecto Agarramos aquí también La escopeta, ¿no? Para probar un poquito Digo Ya que estamos aquí Digo, no Uy ¿Qué es esto? Alt Para cambiar de cobertura Bueno Ni tan mal, eh Le cargamos un poquito Para cambiar de revólver De bolsillo No, me quedo con este Ok, me quedo con esto Perfecto Leer nota Ok Leer nota un poquito Roberto Gilnoli El Roberto Gilnoli Esta casa es antigüita También, te digo yo Ya te digo yo Sí, bueno Te diré Tú y yo solos Ay Mienta abuela Vamos Perfecto Qué mano tengo, eh Menuda Menuda manita Tengo Me encanta esta manita Vamos, nos contamos Nos agachamos Creo que ya no Salva Salva Sam Dice Ok, ya terminamos Con todo esto Vale, aquí ni nada Tommy, Tommy Tommy aquí Tommy Un momento Un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salidas A ver por aquí ¿Qué hay? Este es Sam Ok, este es Sam Pero aquí hay otra puerta Antes de que A ver Nada por aquí Perfecto Uy, uy, uy Uy, uy, uy Aquí tampoco hay nada Despejado Vámonos Oh my Friend Está guapo Puedes pasar por todos lados Así La puerta No, no, no Por eso no Aquí a Tom A Sam 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 Te han dejado Hecho un Cristo, colega Vale, vale, vale Salamos a Sam Sam, Sam, Sam Salate ¿Por qué te pondrás bien? Eres un cabrón Uy, 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 uy Pero bueno Se va, se va, se va, se va El dinero, Tom El dinero, el dinero, el dinero Una fuga, una fuga, una fuga Una Corretea Nos va a tocar, gente Vamos, vamos Dentro Que no le puedo esperar No le puedo esperar No, no, no Atrapa el mantón y consigue el dinero Vale, 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 vale Disparar Vale, vale, perfecto No, pero este no es Este no es que queremos Queremos al otro Queremos al otro Muévete, 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 muévete Muévete, muévete Y no estamos No estamos En el índice de velocidad De él Atrapa el matón El matón, el matón Me se dan cuenta Que disparo a otro auto Y no pasa nada La habré espantado Vamos, vamos, vamos Vamos Órale Todo el mundo ya Al foro Todo el mundo Se lleva disparito por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos What? Ah, son malos también Vale, 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 vale Son malos Múvete, muévete Vale, vale, vale Muévete, muévete, muévete Todos de aquí Son malos Vale, pensé que ellos fueran nada Pensé que ellos fueran nada ¡El carro, el carro, el carro, el carro! Muévete, muévete, muévete Vamos, vamos, vamos Aún podemos atraparlo, eh Y todo Todo por el dinero, eh Tremenda persecución Este carro no avanza más rápido Porque no puede Tenemos media vida También otra cosa Tenemos media vida Uy, 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 la media vida Vamos Casi, casi está ahí Uy La topiza Uy, esa media vida me va a causar toda la vida Vamos, vamos, vamos Ay, mamacita santa Muévete Recarga, recarga, recarga Vamos a poner, vamos a poner Si se puede, gente, vamos para allá Estamos llegando Cortamos camino, no para acá Cortamos camino en la curva Vamos, agarramos, agarramos, agarramos Perfecto Aún no tenemos alcance No tenemos alcance Ahí estamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale F para investir F para investir Pero, ¿qué haces? ¿Cómo que para investir? ¿Cómo que para investir? Ya lo teníamos Ya lo teníamos Vale, 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 momento, momento Estamos aquí Estamos aquí muy cerca, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ah, no, sí, sigo vivo Sigo vivo ¿What? Se detuvo Estoy esperando Inspección en lugar del accidente Vale, 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 vale Uf Uf, uf, uf Estoy, estoy tocadísimo, eh El precio Lo que significaba Implicarme A ver Debía haberme echado atrás Mi mano Pero no quería volver a ser un don nadie Inspeccionar coche Vamos a ver Vamos Capítulo completado Rutina diaria Rutina diaria Imagínate Oye, oye, qué guapo Está yendo un video Justamente Y así es como un don nadie Pasa de taxista A sicario De la mafia ¿Casualidad? No lo sentí así Había aparcado en aquella calle Cuando Poli y San aparecieron ¿Qué posibilidades había? Me sentí Como si alguien nos estuviera cuidando Si eso le ayuda a dormir por la noche Pero no deja de ser suerte Un día te acuestas con la espalda reventada Tras un duro día de trabajo En una ciudad que intenta machacarte Desde el día en que te bajaste del barco Y al siguiente día Amaneces con los bolsillos llenos Del dinero sucio de Salieri Y te crees por encima de todos No era así Salieri no controlaba la ciudad Por cada dólar que se embolsaba Don Morelos se llevaba diez Tenía comprados a policías Políticos, jueces Y a los que no podía comprar Miraban hacia otro lado atemorizados Tenía a toda la ciudad Bailando a su alrededor Eso es verdad ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morelo Un boxeador, ¿no? Sí Ese mismo Perfecto, gente Nos entramos un poquito más De la historia De qué está pasando aquí, ¿vale? Iba de camino al gimnasio Seguro que soñando Con ganar el cinturón Uy, uy, uy ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Uy, uy, uy Jesús María y... José, Don... Don Morelo No sabía que era Don Morelo ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No Bueno, yo lo siento Iba... Con mucho cuidado ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor Es que... Es que nunca he tenido un accidente Bueno La reparación saldrá cara No la necesitará, señor Si no hay pinchazo La rejilla está algo abollada Tengo un primo que... Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y todo porque se equivoco Y los policías Los policías no hacen nada Los tiene comprados Es cierto ¡Hala! Un... Un mafioso Vamos a ponerlo así Un mafioso que tiene comprados ¡Ay, mamá! Le han contado historias Por lo que sé, Morelo Se llevaba un pellizco Cada vez que Joey Cracker Se subía a la lona Sí, es cierto Y aún así Morelo dejó al pobre Ahí tirado en la calle Con el cráneo abierto No me cuadra Quizá el don sabía Que Joey no tenía futuro O quería asustar a alguien Para que le pagara A quien sabe Don Salieri lo achacó A que Morelo pierde la calma Cuando se enfada Tuvo... Tuvo otros encontronazos Con los hombres de Morelo Nada serio Durante un par de años La cosa fue tranquila Hubo varias reyertas Con gente que pretendía Hacernos competencia La rutina habitual Tráfico de alcohol Dar protección Y recaudar con los chicos Poca cosa Pero No voy a mentir Para mí Era incluso casi divertido Vale, vale Gente, vale Gente Están entrando Un poquito En la historia Don Joey ¿Cómo se llama? El chaval El capas El señor Compró Compró a los policías Compró a medio mundo Y bueno Juego limpio Dice Increíble Imagínate la mafia Tami Que compren todo Gracias por acudir tan rápido Faltaría más jefe ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí Paul y Sam Apuestan por el chico local Mikey Dan Ese mismo Es un buen chico Pero algo conflictivo Algo gafe con el dinero Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo Quería unos neumáticos nuevos Para competir allá en la cantera Me encantan los bólidos Son mi pasatiempo Resulta que Mikey es una gran inversión Ese chico No conocía la palabra derrota Consiguió subir de categoría rápido Y empecé a hacer apuestas por él Al poco tiempo Lo que invertí Ya lo había recuperado Sí, según Sam Es favorito Lo era Ahuyentamos a sus rivales Pero según Ralph Un fuera de serie Ha llegado de Europa Y correrá la carrera Con un coche Mucho más rápido Que el nuestro ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón Y no solo nosotros Mucha gente del barrio Acude a mí en busca de asesoramiento Y también han apostado por el chico Estaríamos ante otro Jueves Negro Si pierde Bueno Para todos menos Morelo ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él Morelo lo ha puesto a buen recaudo Además Si abandona o desaparece ahora No valdrán las apuestas Todos me acusarán De amañar la carrera ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas Tommy Ralph conoce a un guarda Vas al circuito Coges el coche del europeo Se lo llevas a uno de nuestros mecánicos Lo ajusta y lo devuelves Sin ningún problema jefe Interesante Vale 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 gente Se acaban de dar cuenta Que nos acaban de pedir Que Que sabotemos Básicamente La carrera O sea El coche De la persona Que acaba de llegar Y bueno A ver aquí Amigo Una nota De Rise Rise Days Approaches Dice Periódico 3 de septiembre Del Del 32 Del 12 De 92 Ya queda menos tiempo Para la fecha más importante Calendario deportivo Bueno En fin Que no quiera leer Cuál Mira esta piltraza ¿Dónde te metiste anoche? Uy 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 Adelántate Tom Yo me ocupo De este impresentable Ahora aquí ¿Qué hay? Es verdad Dios No hay mucho Menuda nochecita Vale No puedo correr A ver Perfecto Hay muchas puertas ¿Ve? Angelina de cocina Este juego Me recuerda En parte A Hitman Pero Este O sea Este es como Bueno Me llama la atención Porque es como Como Hitman Pero a su manera O sea Es como Tipo la mafia Y en Hitman No es mafia En Hitman Es como un tipo espía Pero me da la impresión De Vale Saboteo el carro Lucas Bertone Entrégale el coche Debajo del Puente Giuliano Le hará Bueno Ajustes Así la carrera Tendrá más vidilla Luego devuelvo el coche Y Bobby Podrá dejar de hacer La vista gorda Pero Debes darte prisa Bobby acaba el turno A la una y media Y el otro Es un capullo Vale Vale gente Vale gente Si necesitas Un sitio Donde Guardar los coches Sin que nadie Se los lleve No dudes En usar el taller Carlos Por fin Se dignó A vaciarlo Vale Vale gente Aquí vamos a dejar Este pedido Y nos vemos En el capítulo anterior En la parte 2 De este pedido Gente Entonces Chao Chao Gente